la radio más fabulosa estamos en todas partes fabulosaradio.com fabulosa presenta presenta sin muros ni barreras para el mundo y América Latina buenos días América buenos días América buenos días América buenos días América con Jorge Luis Capdevila su doctor musical Jorge Luis Capdevila y sus amigos en fabulosa buenos días América buenos días América cómo estáis qué tal por ahí buenos días América nunca me olvidaré de ti me gusta el olor que te da que tiene la mañana me gusta el primer traguito de café sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas mirar los colores del atardecer todo eso me gusta buenos días América feliz día del amor y la amistad feliz mes del amor y la amistad bendiciones porque sabemos que Jesús es amor buenos días el tiempo lleno de la amistad no lleno de la amistad que es esta vida fabulosa radio tu radio más fabulosa radio familiar tv.com la grande y todas las plataformas como radio radio salsa todo swing rocus tv buenos días buenos días buenos días para todos ustedes en este mes del amor y la amistad es un placer estar con ustedes una vez más en esta emisora llegando a todas partes y en esta plataforma llegando a todas partes en este día del amor y la amistad vamos a tener un programa muy especial en el día de hoy saliéndonos un poco de lo acostumbrado saliéndonos un poquito de de y la rectitud con que hacemos el programa todos los días porque hoy es el día del amor y la amistad un día muy muy especial el tiempo el tiempo un breve informativo sobre las condiciones del tiempo buenos días américa con su doctor musical jorge luis catevila siendo yo jorge luis catevila tu doctor musical por acá setenta y tres la máxima cuarenta y nueve la baja esta noche ya no vamos a tener tanto frío va a estar muy cálido muy rico en el día de hoy no sé si usted se quiere meter en la playa yo no lo haría pero si usted quiere y viene de de donde está la nieve y todo eso y quiere meterse en la playa en el día de hoy you're welcome to do it en nuestro estado de la florida indianápolis reportando en el día de hoy cuarenta y nueve grados treinta y siete en la noche y en rusia donde yo no voy a ir precisamente en rusia pues tenemos catorce grados en el día cuatro bajo cero en la noche eso es en la unión soviética si señor el tiempo llega a ustedes patrocinado por heidi duque no tienen seguro no problem llame a heidi que heidi lo tiene si usted aún no tiene cobertura médica o no ha renovado su plan actual este es el momento de actuar conocimiento para un excelente servicio heidi duque necesitaremos el código postal la edad y los ingresos aproximados para el año veinte veinticuatro heidi duque no solamente es agente de seguros es notario público y asistente preparador en trámites de inmigración no esperes que tu bolsillo se vea afectado por no tener un seguro médico no te quedes inseguro este veinte veinticuatro llámanos hoy y obten la ayuda que necesitas ocho trece siete veinticuatro siete nueve cuatro dos ocho trece siete veinticuatro siete nueve cuatro dos heidi duque te ayuda arresta al autor de robo de estado de Jackie Robinson en Kansas la viuda del asesinado presidente de Haití denuncia persecución política Paramount despedirá ochocientos empleados tras alcanzar récord de audiencia por Super Bowl Clayton Kershaw podría ganar treinta y siete punto cinco millones en dos años en nuevo acuerdo con Dodgers miles de vuelos suspendidos por tormenta invernal en Estados Unidos se dado a prueba paquete de ayuda para Ucrania Israel y Tehuam tras una sesión nocturna loba solitaria surgen inquietantes datos sobre mujer que tiroteó iglesia de Joel Austin titulares una presentación de la Teresita Grocery hoy día del amor y la amistad felicidades ocho trece ocho siete seis veinte veinticuatro titulares con Tony Matei feliz día del amor y la amistad La Teresita Grocery con los ahorros garantizados en todos nuestros productos La Teresita Grocery con la más amplia realidad de productos fresquecitos y de alta calidad La Teresita Grocery ocho trece ocho siete seis veinte veinticuatro ocho trece ocho siete seis veinte veinticuatro La Teresita Grocery treinta y tres cero dos West Columbus Drive Tampa en la esquina de Columbus y Lincoln ocho trece ocho siete seis veinte veinticuatro ocho trece ocho siete seis veinte veinticuatro La Teresita Grocery patrocinador de la cruzada del amor de Dios Móntate con En Tamayo Seguimos en año nuevo con mejoras ofertas 813 dos treinta y siete once cuarenta y cuatro Vehículos comerciales o familiares Certificados por CarMax Nuestra prioridad es tu satisfacción y seguridad Tabayan Sons Tabayan Sons Oro Sales ocho trece dos treinta y siete once cuarenta y cuatro Tabayan Sons Oro Sales La Lechonera Comida de calidad y de primera Saborosa comida puertorriqueña Nuestra mejor carta de presentación La Lechonera Con un menú variado a la carta incluyendo mariscos cincuenta y seis cero uno Avenida Arminia Norte Tampa Florida Vamos pa' aquí Vamos pa' allá Para Lechonera La Lechonera Comida de calidad y de primera A comer pastilla A comer de chocas con salones para banquetes fiestas y eventos privados ocho setenta treinta y cinco cero cuatro ocho trece ocho setenta treinta y cinco cero cuatro La Lechonera Comida de calidad y de primera Buenos días América Feliz mañana para todos ustedes antes de irnos con el doctor Vicente Rodríguez que no podía faltar en este día del amor y la amistad pues déjeme decirle que bueno muchas cosas se están comentando en este día ya escucharon ustedes el el horrible ataque que se llevó a cabo este pasado fin de semana en la iglesia de Joe Austin con una mujer que tenemos la información por ahí vamos a estar hablando un poquito de esto más adelante entró con un rifle a la iglesia que decía liberen a Palestina y comenzó a tirarle a todo el mundo entre ellos golpeando en la cabeza a su hijo de cinco años o sea dándole un disparo a su hijo de cinco años así que mucho cuidado en las iglesias hay muchos locos sueltos y tenemos que tener en un día como este pues sabemos que Dios es amor pero tenemos que tener mucho cuidado doctor en este momento pero vamos a hablar de las cosas bonitas en un día tan especial felicidades doctor para usted su esposa en este día felicidades para ti Jorge y Lucy que tanto estimamos y hemos estado en una relación muy bonita de amistad por muchos años así que aprovecho esta oportunidad que me da veo con tu gorrita roja la gorrita del amor la gorrita del amor las felicitaciones a todo la radio escucha y los y los que nos ven por televisión a una felicitación en el día de la amistad y la y el amor ¿no? también tenemos que recordar a esta casualmente este año coincide con el día a los católicos practicantes el día de miércoles de ceniza porque yo nunca lo había visto así pero hoy miércoles miércoles de ceniza que coincide con el inicio de la cuaresma de semana santa para los que son cristianos católicos practicantes así que muy bonito el día vamos a pasar por la iglesia para que nos pongan la ceniza en la frente y desearle muchísimas cosas buenas a todos ustedes como como siempre lo hemos hecho no queríamos tocar temas médicos porque son enfermedades en un día tan bonito vamos a hablar de de evitar la depresión hacer llamar a sus amistades felicitar a sus amistades y pasar el día lo mejor posible sobre todo llamar a los enfermos que tenemos muchos para darle un ratito con un momento de felicidad en este día tan especial que está el mundo completo celebrando tenemos una cadena de oración en este momento en nuestra iglesia estamos orando por todos los enfermos y mi esposa y yo no todos los días tenemos asignado las 8 de la mañana todos los días las 8 estamos ahí orando por todos los enfermos y es bonito es bonito porque estamos unidos todos en oración y déjenme decirle que todo lo que ha pasado ella el año 2023 la oración fue lo que la la mantuvo bien la mantuvo distinto así que gloria nosotros tuvimos a luz y en nuestro la continuamos no lo hemos borrado en la lista de las oraciones que mi esposa tiene un grupo de oraciones muy bonito y las oraciones llegan Jorge definitivamente son muy importantes para la fe la religión y la formación religiosa de cada persona así que estamos muy contentos de compartir le mando un saludo especial a Tony Matei a nuestro querido amigo Pepe Hiedra que debe estar oyéndonos también a mi profesor que me llamó esta mañana mi profesor Carlos Gil Bernal que se encuentra en República Dominicana al igual que un amigo que también nos está escuchando por primera vez que es Wilfredo Lewis de Nahuatl norte de la República Dominicana así que un saludo saludo Gloria Bamundi que no se pierde ni un minuto la programación y que la tendremos más adelante hablando de cosas del amor hoy vamos a hablar de la promesa del amor la promesa que se hace cuando usted se casa tanto ella como él tienen que hacer la misma promesa pero se está cumpliendo hoy el día esa promesa también doctor déjeme decirle que vamos a regalar hoy esta noche entre todas las personas que ya se inscribieron vamos a estar regalando pues una comida para dos personas cortesía del Chef Marín en Panamera lo oí la semana pasada y te comenté que yo no quiero ganarme pero no vaya a pensar que es un arreglo pero Diosdado es una excelente persona muy buena y el restaurante de primera y a mí los platos que él sirve sobre todo el cerdito pinareño es espectacular le recomiendo y el chivo robado que dice Pepe que él no se lo robó dice no yo no me robé nada pero dice que le encanta el chivo robado de Diosdado bueno el chivo el chivo para ser bueno tiene que ser robado si no bueno y también tenemos cortesía de la Teresita el restaurante de mis primos de la familia Capdevila tenemos un certificado también para dos personas y por supuesto no puede faltar la lechonera tenemos camiseta de fabulosa esta noche tenemos un especial en nuestra iglesia y vamos a estar regalando entre todas las personas que se han inscrito todos estos regalos así que gloria a Dios por esto que Dios lo bendiga a todos porque el que da Dios le da definitivamente amén y hay tanta gente doctor en la calle aquí en Tampa hay una cantidad de personas desplazadas que están viviendo hay una señora que la vi antes de ayer que está con un perrito sentadita ahí lleva ya como dos años ahí me dice no tengo apartamento no tengo casa no tengo nada le pregunté la ropa que usa la medida de la ropa y le digo ¿quieres comida? también dice por favor o sea que mucha gente así hay mucha necesidad lamentablemente Jorge incluso en esta ciudad del Doral que supuestamente de alto las personas son de alto ingreso o mediano ingreso vemos gente que está pasando muchísima necesidad nuestra iglesia de la divina providencia reparte aproximadamente de 300 a 300 facturas mensuales porque hay una necesidad entre la ciudad del Doral y la ciudad de Sweetwater donde está la iglesia y es horrible es lamentable que esto esté pasando pero nos queda nosotros aunque tenemos algo de ayudar a estas personas ¿no? por supuesto por supuesto yo digo que las oraciones funcionan siempre lo he dicho aquí en esta programación las oraciones funcionan es muy bonito orar voy a orar por ti para que mejore voy a orar por ti para que tenga salud voy a orar por ti para que te den comida si tienes un peso en el bolsillo pon la oración y dale el dólar las dos funcionan muy bien ok es muy bueno también y hay que hacer una cosa muy bonita y eso lo he seguido yo de toda mi vida lo que yo doy con la mano derecha no lo sabe la mano izquierda amén amén y no y no me me van a gloreo de decir que dono yo doy silentemente y ayudo a las personas silentemente lo hice por muchos años en la parte médica ¿no? que mucha gente venía a mi consulta y no se le cobraba y se le daban hasta las medicinas para llegar y todavía algunas personas la ayudo con algunos medicamentos y esa serie de cosas pero estamos somos hijos de Dios y tenemos que tratar de ayudar a la gente y en este día de la amistad debíamos pedir porque haya paz en el mundo que hace tanta necesidad y de oír tantos políticos hablando disparate y cosas confundiendo a la gente no se dejen confundir esto es una cosa muy importante y este año tenemos una 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 decisión muy importante que hacer y sabe una cosa y voy a decirlo así porque lo veo y lo he dicho anteriormente yo no soy experto en política ni quiero serlo tampoco pero tenemos una división muy grande en el país estamos divididos en este país anoche el candidato que reemplazó a Santos allá en Nueva York pues lo dijo cuando él salió inclusive fue atacado hubieron dos personas que le fueron para arriba no sé si lo vio y tuvo que quitárselo de arriba porque venían a atacarlo y él dijo que aquí tenemos una división muy grande ni el Congreso hace nada en este momento porque depende de Tío Trump ni Tío Trump puede hacer nada porque no es nada en este momento es un ciudadano Biden está perdido no sabe ni dónde está lo digo así con confianza decirlo necesitamos gente en este país jóvenes necesitamos gente trabajadora necesitamos gente que resuelva el problema de los Estados Unidos y si Cardevilla está en la política no Cardevilla está protegiendo su gente en esta mi nación mi patria también como Cuba los Estados Unidos de América estamos muy mal en este país en este día del amor necesitamos más amor más comprensión más unidad estamos muy desunidos en este país y tenemos que llegar a una unidad tenemos que ver las cosas ya no con florecitas y colorcito ver las cosas como son la realidad tenemos un jefe del Congreso Republicano que no hace tiro no hace nada nada todo depende déjame llamar a Trombo a ver qué me dice que haga no señores por favor ya despierten tomen café miren tomen café la llave que es buenísimo para despertar lamentablemente un día como hoy tenemos que hablar de eso porque hay un gran problema a nivel nacional muy grande yo nunca había visto que tú no puedas comentar con un familiar algo de política porque enseguida es una discusión estamos viendo yo últimamente me he reunido con varios políticos locales y sobre todo los jóvenes que creen que lo saben todos y no lo buscan en Google y he tratado de que haya mediación que haya y uno de ellos me dijo es que por eso la gente no quiere entrar en la política la política no es sucia lo que son los políticos y entonces la gente ya hay una percepción que los políticos no sirven entonces la gente decente no quiere correr no quiere tener su riesgo y eso me pasó hace muchos años que me llamaron a mí para ver si yo me postulaba una persona que le agradezco mucho una familia me invitó a su casa para decirme doctor no se mete en eso que usted no está con eso va a salir es lesionado y va a afectar a usted y a tu familia así que tenemos este problema tan serio que es preocupante no y la familia la familia por supuesto el hermano que no le habla a la hermana o a la hermana la hija que no perdona al padre que le sigue ay porque cuando cuando yo era chiquitica tú me hacías tal cosa ya el padre le pidió perdón ante cristo le hizo cosas así he visto padres que sufren por sus hijos que ni los llaman están en asilo los meten en lugares de ancianos y no se ocupan más de ellos tenemos que tenemos que pensar yo pensé que cuando el 9-11 ocurrió y es un en un día del amor yo sé que en un día como esto hay que hablar estas cosas para que la gente despierte yo pensé que cuando el 9-11 ocurrió doctor las cosas iban a cambiar en este país todo el mundo eran angelitos todo el mundo quería al prójimo ay tenemos que cambiar mira lo que ha ocurrido y después que pasó un tiempo nos olvidamos de todo eso y volvimos al odio al rencor tenemos que tenemos que cambiar que haría que haría cristo ante esto piense eso que haría jesús ante esto ok es una jesús jesús es amor jesús no daña a nadie sino lo único que lo que pasa es que muy poca gente está siguiendo a jesús muy poca gente está leyendo la biblia muy poca gente se está considerando humilde y lo que está pidiendo hoy un día como Jesucristo es humildad de ceniza somos y ceniza nos convertiremos si nosotros entendemos esa pequeña palabra de la biblia con eso es suficiente teniendo humildad y reconocer nuestros errores y perdonar los errores de nosotros así que es un día muy especial es duro de hablarlo de este día porque debíamos hablar de florecitas y corazones lamentablemente es así yo saludo a todo el staff tuyo a todas las personas que nos oyen que por muchos años han estado contigo en esta emisora que le hemos visto progresar y tener tanta audiencia así que lo que le deseo a todo el mundo que comparten familia que comparta con tu gente y que sea que sea amor que sea un día feliz para que mañana se dé cuenta que que bonito que ayer lo pasé bien vamos a tratar de hacerlo hoy también amén doctor un placer tenerlo por acá feliz día de su esposa y gracias por siempre estar con nosotros aportando cosas muy bonitas Dios me lo cuide mucho ok gracias saludos y bendiciones igual por la casa bendiciones buenos días américa continúa en breve si señor aún hay más le gustó pues tengo doble para usted la teresita grocery con los ahorros garantizados en todos nuestros productos la teresita grocery con la más amplia realidad de productos fresquecitos y de alta calidad la teresita grocery 813-876-2024 813-876-2024 la teresita grocery 3302 west columbus drive tampa en la esquina de columbus y lincoln 813-876-2024 813-876-2024 la teresita grocery patrocinador de la cruzada del amor de dios montate con en tamaño de los ahorros seguimos el año nuevo con mejoras supertas 813-237-1144 vehículos con presiones o familiares certificados por carmax nuestra prioridad es tu satisfacción y seguridad 813-237-1144 813-237-1144 813-237-1144 813-237-1144 813-237-1144 813-237-1144 Llegó la época de hacer tus impuestos y Jorge Ramos tu especialista en taxes quiere ayudarte para que obtengas el mayor beneficio posible llama ahora 813-316-5859 813-316-5859 813-316-5859 además Jorge Ramos te ofrece otros servicios como ayudándote a obtener un seguro de vida de salud a empezar tu propio negocio o obtener tu crédito te tramita tus papeles de inmigración para obtener tu residencia tu ciudadanía además tu ITIN number para que puedas trabajar llama ahora al 813-316-5859 813-316-5859 813-316-5859 813-316-5859 813-316-5859 813-316-5859 tu trailita tu trailita una empresa familiar trabajando en familia impulsada por un propósito mirando hacia el futuro centrado en el cliente tu trailita tu trailita tu trailita una empresa con personal altamente calificado te guíen en el proceso de tener tu propio negocio un foot truck llegó el tiempo del cambio hay que reinventarse tu trailita con los foot trucks modernos diferentes modelos precios y sus licencias listos para trabajarlos tu trailita tu trailita infórmate ahora en el 813-770-3333 o el 210-902-4448 tu trailita 813-770-3333 210-902-4448 tu trailita la lechonera comida de calidad y de primera saborosa comida puertorriqueña nuestra mejor carta de presentación la lechonera con un menú variado la carta incluyendo mariscos 56-01 abril arminia norte campo florida vamos aquí vamos allá para la lechonera la lechonera comida de calidad y de primera la lechonera cruzados para banquetes fiestas y eventos privados 870-3504 813-870-3504 la lechonera comida de calidad y de primera ya abrió sus puertas Mili Puente Voice Academy una academia cristiana para preparar voces cristianas y futuros armistas bajo la dirección de la destacada armista músico Mili Puente en el 1200 Noon-Felden-Berry Highway Tampa Florida 33-618 Suite 212 infórmate llamando al 813-760-6109 813-760-6109 sí señor Mili Puente que la tenemos aquí todos los sábados a las 12 y 30 en Renovando Nuestras Fuerzas y por acá en el mes del amor y la amistad ya lo dijo el doctor le envió muchas felicidades el doctor Vicente Rodríguez ella también Gloria Mamundi que la tenemos ya por acá como parte del regalo de Fabulosa para todos ustedes ay Dios que lindo de verdad felicidades al doctor Vicente Rodríguez también que siempre nos da una información tremenda de verdad que sí es un sabio vamos es un sabio ese doctor sí señor bueno el día de hoy tú sabes que tenemos algo bien bonito cuando tú te casas el pastor o el sacerdote te dice que diga yo tomo a mi esposa o a mi esposo para amarle y apreciarle para bien o para mal en la riqueza o en la pobreza en la enfermedad y en la salud de hoy en adelante la pregunta es esta ¿cuántas personas cumplen esa promesa de amor tan linda Rodríguez bueno en esta época porque te lo digo sinceramente en esta época son muy pocas las personas que cumplen porque yo tengo muchas amistades y casi todas están o divorciadas o viudas vamos a decir así antes era diferente porque el matrimonio de mi mamá duró 47 años y no duró más porque mi papá se fue al cielo primero pero jamás mi madre se volvió a casar y daban ejemplo en mi familia que eran tres hermanos todos todos eran increíbles nunca se hubo eso del divorcio el divorcio es algo que a la verdad es una protección en cierta manera porque tú mismo analizas y dices pero ¿por qué esta persona me hace esto si yo con esta persona soy así? entonces no es cuestión de que se divorcie por odio por rencores por necesidades sino porque el carácter de la persona es completamente diferente o esa persona es excesivamente celosa y al principio de tu casado perfecto pero después que veía que uno llegaba un poco tarde o que viajaba y no podía regresar en ese momento por alguna inconveniencia ya ahí empezaban los problemas ya ahí empezaban los celos entonces lógicamente la persona tiene que protegerse la persona tiene que decir pero ¿por qué si yo no hago nada inconvenido? ¿por qué razón me está sucediendo? ahí es donde uno piensa y dice no señor dirígeme tú porque yo lo he hecho dime qué es lo que tengo que hacer ponlo en mi corazón y efectivamente el divorcio o el alejamiento o simplemente todo debe de ser con calma no me gusta esto ok vamos a sentarnos comunicación vamos exacto vamos a hablar y yo te doy tu punto de vista y tú me das el mío y llegamos a un acuerdo porque ahí es donde el amor sigue progresando si hay rencor si hay mucha pelea vamos a decir así o también hay personas que agreden a su pareja que eso no se debe de permitir porque si tus padres no lo hacían ¿cómo tú vas a permitir que alguien de afuera venga y te dé un cantazo vamos a decir así simplemente si tú estás en ese momento con deseos de agredir esa persona mira camina vete piensa y después sigues la conversación o simplemente si no lo quieres hacer en persona hazlo por teléfono hoy en día no hay ese problema de no hay comunicación hoy hay comunicación excesiva y ahí demuestra que tres cosas respeto confianza y amor sí señor sí señor muy bonito muy bonito esta noche vamos a estar en Fuente de Revención la iglesia más feliz de Tampa si usted no tiene una iglesia donde asistir en este día del amor y la amistad vamos a tener sorteo vamos a tener una rifa de ya pues déjame decirte que los premios subieron tenemos por acá una comida para dos cortesía de Casa Marín una comida una comida para dos cortesía de la lechonera comida de calidad de primera y una comida para dos cortesía de la Teresita de la la Teresita restaurante de verdad que sí así que para para todas las personas y también tendremos camisetas de fabulosa entre todas las personas que se inscriban también vamos a regalar unas camisetas de fabulosa radio también las más recientes de fabulosa radio esta noche a partir de las siete y treinta quince cero siete Westlake Avenue la iglesia más feliz de Tampa sobre todo en este mes del amor y la amistad y en este día tan especial de no de San Valentín sino de Jesús así es así es este día es recordando el amor que él nos dio al morir por todos nosotros amén buen día bendiciones y nos vemos esta noche buenos días a todos felicidades por estar siempre con nosotros en la fabulosa radio y sinceramente recuerden el amor es el vegetal es la fruta es todo para seguir adelante con mucho afecto necesitamos más comunicación escucha esto Gloria gracias 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 La casa de las especialidades cosita marín, marín marinero, cerdito pinareño, chivo robao, puerco asado, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada, siempre con artistas invitados, políticos, famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jallalía, teléfono 305-824-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, marín es la solución. Nación Santa, pueblo escogido de Dios, Israel, fabulosaradio.com está contigo. La Cruzada del Amor, una organización sin fines de lujo, con su principal propósito, ayudando siempre a los más necesitados. Son muchas las personas que nos han acompañado en este propósito. Y ahora, La Cruzada del Amor ya está en acción, ayudando a las familias, la tuya, la mía, la nuestra. Infórmate llamando al 813-370-7323. La Cruzada del Amor, presente siempre. Noti Deportes, un breve informativo deportivo, local, internacional, mundial, en Bordias, América, con tu doctor musical, Jorge Luis Cadevila. Controcinado por Tamayo Anzón a esta hora de la mañana, Shaquille O'Neal tendrá el retiro de su camiseta, el número 32, precisamente en un juego de Orlando, sí señor, en uno de los juegos de los Magic de Orlando. El pasado presidente de los Miami Marlins desbarató con sus comentarios en un podcast a Derek Jeter este pasado lunes, en la cual dijo que el ex CEO o CEO de los Marlins solamente votó el dinero que había en las bancas de los Marlins y que hizo cambios en el estadio bien ridículos. Dijo, claro, él quería competir conmigo cuando me sacaron a mí y simplemente lo que hizo fue desbaratar y luego votar personas e irse. Esos fueron los comentarios que hizo este ex presidente de los Miami Marlins antes de, por supuesto, Derek Jeter. También en noticias de la NFL, Justin Field, mariscal de campo de los Bears, de los Osos del Chicago, posiblemente caería en el equipo como los Raiders o el Pittsburgh. No se ha dicho todavía, pero ya oficialmente Justin Field no sería más el mariscal de campo de el equipo de los Bears. Hasta aquí Los Deportes, patrocinado por Tamayo Anzón. Y hasta aquí Buenos Días América. En este Día del Amor y la Amistad les deseo muchas bendiciones, muchas felicidades y que el amor de Dios prevalezca siempre con ustedes. Sigan en sintonía con sus radios fabulosas. Fabulosa radio, la radio más fabulosa, radiofamiliartv.com, la grande radio salsa a todo swing, Rocco TV, My Turner Radio, Tuning Latino y ahora también a través de Simply Radio. Bendiciones y un súper día. Buenos días América, ahora más comunitario, más cerca de ti, con informaciones de actualidad, acercándonos más a nuestra gente como nunca antes. Buenos días América, despertando a un nuevo amanecer en su radio, con segmentos que hacen tu mañana más llevadera. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Buenos días América, con Jorge Luis Catevila, tu doctor musical y sus invitados de ludo. Buenos días América, en fabulosas radio.com y radiofamiliartv.com. Buenos días América, tu mañana me sorprenderá. Los fabulosos 60.